Que baje el cielo a la tierra para cambiar Y que los desamparados puedan danzar Que mire el cielo y que los huesos vuelvan a caminar Que baje el cielo a la tierra para salvar Y que la lengua del mudo pueda cantar Que como un siervo por las praderas puede el cojo saltar Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Que baje el cielo a la tierra Para entender que todos necesitamos en ti creer Que perdonemos y nos amemos para tu reino ver Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Gracias por ver el video.